Música Estamos en el ingreso a Villa Lavalle, los vecinos también nos llamaron para denunciar lo que van a ver a continuación, claro, ahora no me ven, pero Debajo de toda esa pegatina hay un humilde cronista que viene justamente para ver lo que está pasando en este lugar, en este lugar también hablaron los vecinos acerca de esto que además es una falta contravencional que están llevando adelante varios candidatos Escuchá lo que decían, ¿qué opinás de esto? Las pegatinas, mirá Sí, es horrible, así son Queda mal esto, ¿cómo hacen esto? La calle, toda sucia Esto es un desastre, no puede ser que esté todo sucio, está todo mal Bueno, permití eso, no, en todos lados pegan eso El centro de salud ha visto todo está ahí El centro de salud también está todo Pero yo tengo acá por lo menos 23 candidatos En todo ensucian, toda cosa nueva, todo está sucio con esto, en todo lado Ensucian y limpian Claro, si ensucian que limpian, es un dolor de cabeza Sí, miren cómo quedó todo eso Sí, sí, es tremendo Es tremendo En otro lado no es así, le sacan multas Aquí la gente también, todo es un... no se puede así No, 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 no En vez de poner esos letreros, ¿por qué no compran remedio para los abuelos o para los comedores? No, desperdiciaron Son como 20 carteles que podrían... sale mucha plata Pero claro, por supuesto ¡Gracias!